¡Fuera! No fue suficiente, esa era otra boca Busqué mil amantes, pa' olvidar tu amor No fue suficiente, tomarme una cosa Compré una camina, pa' ahorrar tu adiós Siento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiendo mi beso, mi lamante Ni tomándome toda mi cantina Como ando y amando, me paso la doy y pegan el llanto al amanecer. Vuelvo a recordarte, creas que un joven, y vuelvo a cansarte, olvidarte otra vez. Es cierto que jamás voy a olvidarte, y llorándote el resto de mi vida, y comiéndome a besos mil amantes, y tomándome toda mi calcetina. ¡Ahí! ¡Hola! ¡Vale a bailar! ¿Qué pasó? ¡Vale a bailar! 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 ¡Gracias!